tiro. ¿Qué? ¿Que Armando se suicidó? 1,024 Tentei ligar para o Brasil várias vezes, mas não consegui. Que estranho. Eu consegui da primeira vez, sem problemas. Trini, você está me chamando de mentirosa. Claro que não, Rebeca. Entendo que esteja muito tensa e... Estoy angustiada por todo lo que sucedió. Deve haber sido muy difícil ver. Adriana está en el piso, aún más inconsciente. Fue horrible. Fue la peor cosa que vi en toda mi vida. Prima, creo que... que nunca voy a olvidar. Tienes que ser fuerte.